Está en peligro y tiene que preocuparse porque este señor va a dar mucho de que hablar aquí en Puerto Rico. 360 libras que a mí me parece que debe estar sobre las 400 libras fácil. Eso es correcto. Impresionante su reputación. Pertenece al cuadro del profe de la Real Academia. Miguelito Pérez tendrá serios problemas en este encuentro. Debe utilizar su rapidez, no entrar al combate cuerpo a cuerpo con este tremendo luchador. ¡Oscérvese ese rostro! ¡Wow! Aquí es Mulumba, aquí el campeón de lucha libre para enfrentarse a Miguelito Pérez. El público impresionado con este señor. Bueno, me imagino que ustedes están contentos que él esté con el profe y no en contra de ustedes. Definitivamente estamos muy contentos, tanto en el club deportivo de este servidor y la Real Academia del Profe. Este señor ha venido aquí con un propósito y se lo ha demostrado a toda la fanaticada. Y va a empezar con Miguelito Pérez. Esto es un hombre, una vez, que vamos a decir así, que no se anda por la rama y ataca inmediatamente a su oponente. Se fue la carga para Miguelito. Le entró con ganas. Se defiende Miguelito con buenos golpes. Fuerte el ataque por parte de Miguelito Pérez. Atacando fuerte. Aquí en Mulumba. El africano sintiendo el coraje del boricua. Con fuertes golpes. Esta es la segunda cuerda, dando tremendos golpes. Y se tambalea el tonelaje de aquí en Mulumba. El puertorriqueño dándole puños y patadas. Árbitro al vikingo. Está el conteo para Miguelito. No quiere hacer Miguelito. Atacando fuerte en todo momento. Tengo que reconocer que en este momento Miguelito Pérez se ha crecido ante este luchador. Que este señor es una bestia. Pero Miguelito Pérez ha capitalizado. Pero Miguelito Pérez puede cometer un error. Si se le pega a este señor y este señor le hace algo. Lo siento por Miguelito. Precisamente lo que estaba acabándole decir yo a usted en este momento. Tiene que escogerle Miguelito la tablilla de ese camión que le pasó por encima. ¡Wow! Miguelito hacia la lona. Con todo ese cuerpo. Chocó a Miguelito. Casi knockout. Impresionante este el profe. Haciendo de las suyas también. Elogiando prácticamente este aquí en Mulumba. Se ha soltado con rudeza. Lo lleva cerca de las gradas contra esa verja. Y le restriega la cara contra los alambres. Aquí en Mulumba peligrosísimo. Una especie de reverencia africana. Llegó de Mozambique. Con sus 360 libras para causar pánico y terror aquí en Mulumba. Este es un hombre que no tiene pies dando. Se está trincando definitivamente. Él está solamente para acabarlo, atacarlo y destrozarlo de la manera que sea posible. Y a pesar del tonelaje que tiene este señor es un hombre que es muy ágil. Y se mueve muy bien dentro del cuadrilátero. Rapidísimo mostró esa patada. Prácticamente al rostro de Miguelito demostrando. Como lo dice Chiqui. Que es rápido para ese tonelaje. Lo azota fácilmente como si fuera un muñequito de juguete. Y aquí está buscando la distancia. Aquí en Mulumba lo está haciendo contra un chaval de clase. Como lo es Miguelito. Ahí está la plancha. Pero no busca el conteo. Él sencillamente está buscando castigo, castigarlo y tratar de lastimarlo si es posible. Porque este señor no tiene piedad ante nada ni ante nadie. Y Miguelito Pérez es la primera víctima de este señor. ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto es peligroso! ¡Lo aplastó! ¡Lo aplastó aquí en Mulumba Miguelito Pérez! ¡Puede encontrarle a mil! ¡Esto puede lastimar a cualquier luchador! ¡360 y pico de libras! ¡De Mozambique ha llegado al Consejo Mundial de Lucha! ¡Aquí en Mulumba! La verdad es que el profe ha traído una bestia a Puerto Rico. Eso es correcto. Ha traído el hombre perfecto para acabar con todo el ejército de la justicia. Así que tanto Carlos Colón, el invader número uno TNT y todos los miembros del ejército de la justicia tienen que estar bien preparados. Sigue castigando a Miguelito Pérez. No conforme con el daño que ya ha hecho. El profe lo deja. El vistro está ahí en el conteo. Tremendo, impresionante triunfo de aquí en Mulumba. ¡Suscríbete al canal!